Ahora vamos a iniciar con la entrevista a la profesora Betiana Oreja Cerruti. Betiana es investigadora en temas de política educacional de la Universidad de Luján y del Instituto Superior de Formación Docente Nº 36 de José C. Paz. También integra el bloque sindical de base. Sí, muy bien. Agrupación en el Suteba José C. Paz. Buenas tardes, Betiana. Buenas tardes, Daniel, y buenas tardes a toda la audiencia. En realidad Betiana es casi mi segundo nombre porque todo el mundo me dice así también, pero es Betania. Ah, perdón, perdón. No hay problema, es muy común en la confusión, no hay ningún problema. Pero te leí todo el tiempo hoy y siempre viene, la confusión fue reciente y lo tengo bien anotado. Betania, porque estamos con Betania. Sí, sí, suele pasar. Bien. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y también por las modificaciones en la grilla. Se dice, no, no hay problema, pero es bueno avisarle a la audiencia como viene el orden. Escuchame, Betania, un poco hablando de avanzado la precarización entre los trabajadores y trabajadoras de la educación. Yo siempre digo primero trabajadoras porque son muchas más. Hace 30 años estuve dentro del aula, así que conozco el tema. Pelearte con cinco, prefiero pelearme con cinco hombres y no con dos mujeres, te aviso. Y tengo, puedo contar hechos. Bueno, vamos al grano. ¿Qué nos podés decir? Sí, decime, Betania. Sobre la precarización. A ver, es un largo camino que tenemos en la docencia, lamentablemente, respecto de la precarización educativa, que si vamos históricamente se remonta a los 80 con una caída salarial muy fuerte, de la cual podríamos decir que la docencia nunca se recuperó. Pero nosotros tenemos, de todas maneras, en el país, como todos sabemos, las escuelas están a cargo de las provincias, con lo cual tenemos además una fragmentación fuerte del salario que, a pesar de los intentos que se hicieron con la paritaria nacional, no fueron superados. Hay mucha dispersión de salarios entre los docentes. Y además tenemos la situación, siempre hablando de los niveles obligatorios, no de la universidad, además tenemos toda la situación de diferencias entre los docentes que están designados por cargo, las maestras sobre todo de inicial y de primaria, y los profesores de secundaria y superior no universitario, que estamos designados por módulos, con todo lo que implica, bueno, vos ejerciste como docente, así que lo sabes, esto del llamado profesor taxi, con el multiempleo, la dispersión horaria y demás. En los últimos, ya diez años, hay una pérdida salarial en general en la mayor parte de las provincias de nuestro país, y vos planteabas la precarización, a eso se agrega todo lo que podríamos plantear respecto de las condiciones de trabajo, con una cantidad de programas educativos que se fueron incorporando en las distintas provincias, muchos de ellos de programas nacionales y en algunos casos de programas provinciales. Que bajo el objetivo de generar supuestas políticas de inclusión o de ampliación del derecho a la educación respecto de los estudiantes, que eso sería todo un debate, además, hay implicados formas de contratación totalmente precarias y flexibles, ¿no? Podemos plantear tanto plan fines como distintos programas que se implementaron en la etapa de los gobiernos Kirchner, y más recientemente hemos tenido en el marco de la pandemia en la provincia de Buenos Aires el ATR, programas Ford y demás. Con lo cual hay una cantidad de docentes que sus primeras prácticas, inclusive como estudiantes, se socializan, su primera socialización en el trabajo docente muchas veces ocurre en estos programas precarizados. Me decía Mauro Fontena, que es compañero acá del programa nuestro, que es docente, profesor de historia, que una amiga de él le dijo que había tomado un cargo en una escuela privada, le pagaban la mitad que él, porque tiene un cargo similar, la mitad. ¿Conoces esto, Betania? Claro, además tenemos todo este problema, ¿no?, entre escuela pública y privada. En las escuelas privadas hay una dispersión enorme, hay muy poco control del Estado, justamente el otro día estuvimos en el profesorado en una charla con representantes de los sindicatos, y el representante de Sadov contaba una cantidad de cosas así como esta que planteás. No hay investigaciones, en realidad hay poca investigación respecto de cuánto ocurre eso, ¿no? Muchas veces en las escuelas privadas se les paga mucho menos las horas llamadas extra programáticas, hay temor muchas veces a afiliarse o a participar sindicalmente en las escuelas privadas, Entonces, además tenemos todo este problema en un país donde hay jurisdicciones que tienen gran, digamos, la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene más del 50% de la matrícula en los niveles, en la escuela privada y en el conurbano tenemos distritos con altos niveles de privatización. Así que esa, sí, totalmente, es otra gran situación de precariedad que en general también recae sobre las espaldas de los docentes que recién se inician, ¿no? Digámosle a la audiencia, yo pues soy más viejo que el sol y además fui a la escuela, empecé en los años 50 en la escuela, que la escuela pública, desde el principio del siglo pasado, ha sido muy superior a la escuela privada. Hay una decisión deliberada, como en muchas otras áreas del país, de tirar abajo la escuela pública. Esto no es obra de que es pública es mala. Claro. No, la escuela pública, a ver, nosotros tenemos un país con grandes desigualdades educativas entre provincias, ahí tenés un elemento porque el gasto, la inversión, el gasto por alumno en cada provincia es muy distinto, entonces ahí tenés diferencias grandes, hay también diferencias grandes en los porcentajes de escuelas y matrícula pública y privada por provincia, y además tenemos un abanico enorme de diferenciación educativa dentro de la escuela pública y dentro de la escuela privada, ¿no? Tenemos todo ese abanico. Y la escuela pública viene siendo, como todos sabemos, golpeada desde hace muchos años, ¿no? No solo en los gobiernos estrictamente neoliberales, con políticas que fueron degradando, generando condiciones de precariedad, que hacen que parte de la sociedad considere que, bueno, que es mejor ir a una escuela privada, eso se ha ido asentando, no necesariamente es así, pero dentro de lo público y dentro de lo privado también hay enormes desigualdades, ¿no? Sobre todo, además, está muy atado a las condiciones de vida de los niños que asisten a esas escuelas, ¿no? Quizás las docentes son las mismas, pero entre una escuela céntrica y una escuela periférica, ni hablar entre el Colegio Nacional de Buenos Aires y una escuela de los barrios más pobres del conurbano, donde muchas veces las desigualdades tienen que ver con cómo llegan los estudiantes o los niños a primer grado, quiénes hicieron jardín, quiénes no, los niveles de ausentismo, la alimentación, los recursos, ¿no? Todo lo que sabemos, en un país que tiene en este momento, en la última medición del INDEC, arroja que el 50% de los niños del país están por debajo de la línea de la pobreza, después tenemos distritos donde es aún mayor, lamentablemente. Y eso impacta, obviamente. Es decir que lo que más me molestaba a mí dentro del aula es una nada ahora, porque a mí lo que más me molestaba que estaba dando... Yo daba física y, bueno, hay que explicar mucho, hay que hablar mucho, entonces se requiere un poco de silencio en el aula. Y vos tenías... estabas en la clase y al lado tenías una clase de educación física, que obviamente todos tienen... es otro el ruido que hace la clase de educación física. Bueno, no pueden convivir en el mismo ámbito dos actividades, las dos educativas, pero que requieren distinto espacio, distinta situación. Eso es nada hoy, es lo menos problemático. Exacto. Eso sigue ocurriendo, entonces tenemos todos esos problemas de la vida práctica de las escuelas que se terminan naturalizando esto, ¿no? De que parezca que es normal que no haya un espacio propicio para la enseñanza del deporte, para la enseñanza del arte y demás, y además... Y de la física también, porque... De todas las disciplinas, exacto, de cada una de las disciplinas. Pero bueno, son las condiciones en las que se está formando a la gran mayoría de los hijos de la clase obrera en la Argentina, ¿no? Entonces, eso es lo que nos pasa. Mauro, como trabaja... yo también cobro el sueldo, porque soy jubilado, ¿no? Pero Mauro está preocupado y me dice que te pregunte si en la actual Paritaria Nacional Docente ¿Hay alguna expectativa de revertir esta situación que estás describiendo? Para revertir hace falta una inversión mucho más alta que hasta el momento ha sido inexistente en este gobierno. Nosotros, en esta última Paritaria, uno lo que va viendo es distintos intentos de equiparar con la inflación. La mayor parte de los meses quedamos por debajo de la inflación. Hay algún que otro mes que uno arrima más. Ahora estamos justamente en un momento preelectoral donde se ha puesto una cantidad de dinero en la calle. Entonces, quizás este mes, ahora en octubre, le ganemos por este mes a la inflación. Pero la inflación es acumulativa y las cuotas de la Paritaria no son acumulativas. Bueno, esta es una de las grandes discusiones que tenemos con las conducciones que dirigen los sindicatos, que ellos plantean que hacen la cuenta, comparan porcentaje de inflación con porcentaje de paritaria. ¿Cuándo? Bueno, científicamente no son comparables porque uno es acumulativo y otro no. Entonces, nosotros, digamos, para... Bueno, justamente el viernes pasado el Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de nueva ley de financiamiento educativo con metas a 2030, o sea, cuando ya están dejando el gobierno. Y en todas las metas que se plantean, no hay una meta clara que plantee recuperar los niveles salariales perdidos por la docencia. Hay algún inciso referido al incentivo docente, al fondo de compensación salarial, pero en realidad sí tenemos en cuenta que dentro de la inversión educativa el mayor gasto es el salario docente. Hay provincias que quedan casi atadas totalmente al gasto salarial, por más que sean salarios que están en pérdida, digamos, esto implicaría una inversión mucho, pero mucho más alta, ¿no?, para poder revertir esta tendencia salarial. Sobre todo porque lo que tenemos es que hay una naturalización absoluta del doble cargo o del profesor que tiene muchísimos módulos, ¿no?, profesora. Nosotros lo que planteamos es que en realidad un docente debería tener un cargo que incluye en la jornada laboral una cantidad de tiempo como horas institucionales para todo lo que implica el trabajo de la docencia, que todo eso queda por fuera de nuestra jornada. Bueno, ustedes si trabajan en la docencia lo saben. Sí, sí. Entonces, muchas veces se dice, bueno... Digámosle a la audiencia que uno no se va a la casa tranquilo, uno se va a la casa y sigue trabajando horas concretas y su cerebro que sigue pendiente del aula anterior y de la que viene. Claro, todo lo que implica la planificación de las clases, la corrección, ahora se está pidiendo en muchas de las provincias un seguimiento individualizado a los profesores de secundaria, se les pide un seguimiento de trayectorias individualizados cuando los profesores tienen entre 300 y 500 alumnos, con lo cual ese seguimiento es imposible. ¿Seguimiento a los alumnos o las autoridades a los profesores y profesoras? No, que los docentes realicen un seguimiento individualizado de trayectorias con informes cualitativos por alumno, sin generar ningún cambio en las condiciones de trabajo de los docentes que hagan posible realmente ese seguimiento. Eso es una tendencia que está habiendo en todas las provincias. Tendría que haber otro docente dentro del aula que haga eso. Se me ocurre ahora, acá en Caliente, pero no. Salvo, hay dos entidades sociales, por lo menos en la Argentina, que pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, los coletiveros y las mujeres. La doble explotación. Los coletiveros, obvio, y bueno, las mujeres también, son obvias. Después, el resto de los humanos, nos cuesta mucho hacer dos cosas al mismo tiempo. Sí, nosotros lo que planteamos es, porque uno puede pensar que es una reivindicación corporativa de la docencia querer tener salarios más altos y mejores condiciones laborales, que es efectivamente una reivindicación corporativa. Pero eso impacta directamente en las condiciones de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes. O sea, si uno tiene mejores condiciones para trabajar, enseña mejor, planifica mejor, busca mejores recursos, hace un mejor seguimiento. Si eso no está, se hace como se puede, que es lo que ocurre en la Argentina. De hecho, hay un montón de países que tienen el 30, 40 y hasta el 50% del horario de la jornada laboral del docente fuera del aula, fuera del momento directo en el que se enseña. Y acá en la Argentina, cuando Julio Cortázar, para poner un caso conocido, fue a trabajar a la escuela normal de Chivicoy, donde yo, bueno, después, ¿no?, soy más joven que él, conocía, tenía 12 horas cátedra de 40 minutos, y con eso vivía Julio Cortázar. Exacto. Y lo mismo el director de la escuela. El director de la escuela, cuando pasó de 12 a 16, se trajo a la familia que era de Buenos Aires. Y hoy, o las cátedras... Exacto. Esa cuestión es central, digamos, si vos con 10 módulos tenés un salario que te permite vivir, reproducirte a vos y a tu familia en buenas condiciones, que implique todo lo que necesita un docente, ¿no?, acceso a bienes culturales, libros, etc., nadie se llenaría de módulos, como están obligados a ser la mayor parte de los profesores. Sí, sí, sí. Nosotros, digamos, en el año 2000, 2001, hubo un intento de avanzar en la privatización de la escuela y apareció esto de que la suma de puntos y el pago con voucher, o sea, la acumulación de puntaje por voucher, y eso ha vuelto a sonar, eso lo aplastó la rebelión del 2001, porque me acuerdo que justo estábamos muy movilizados con ese tema, apareció la rebelión, bueno, lo guardaron en el bolsillo, pero que no es nuevo esto, esto viene de Chile y de Suecia, dos países donde fracasó absolutamente. ¿Qué consiste esta cuestión de los vouchers? Sí, el sistema de vouchers es una propuesta de Milton Friedman, que es uno de los personajes, los economistas más representativos del neoliberalismo, ¿no?, que él plantea, y como vos decís, se aplicó de distintas formas en estos dos países que vos mencionaste, en algunos estados de Estados Unidos, bueno, y en algunos otros países más, que implica que el Estado no financia el presupuesto educativo, no se realiza financiando a la oferta, es decir, a las escuelas, o sea, es un financiamiento que implique, bueno, el pago para salarios, para equipamiento, infraestructura, etc., sino que ese presupuesto lo divide y lo genera un voucher que se reparte a cada familia, que se distribuye a cada familia. Eso se denomina, o sea, financiamiento a la demanda, o sea, no se financia la oferta que es la escuela, sino la demanda educativa, menos de mercado. Pero el voucher, el que pone la plata, es la familia. No, el voucher es un dinero que le da el Estado, como un cupón, un vale, un bono, ¿no? Un dinero que le da a la familia el Estado, para que la familia elija dónde colocar el bono, o el voucher, en qué escuela, puede ser pública o privada, con la idea de que todas las escuelas van a competir entre sí para captar el bono, porque si no tienen el bono, no tienen financiamiento, no tienen un financiamiento de base como ahora, que todas las escuelas, no es que reciben la plata la escuela, sino que, bueno, la reciben a través del salario, a través de las obras del consejo escolar y demás. Acá las escuelas no recibirían los docentes, no habría una partida específica para salarios, para infraestructura y demás, sino que el Estado, todo ese dinero lo repartiría en bonos, o en voucher, y cada familia colocaría ese bono en cada escuela, con la idea supuesta, la idea viene de esto de que todos tienen que competir entre sí, y que entonces se asegurarían escuelas de calidad, porque los docentes, la propuesta original plantea que los docentes estarían compitiendo entre sí para ofrecer una mejor calidad educativa, y entonces las escuelas se esforzarían por mejorar. Esa es la idea que se plantea, no es lo que ocurre, ¿no? Lo que generó, perdóname... Sí, sí. Continúo. Lo que generó tanto en Chile como en Suecia es, en realidad, más que una competencia entre escuelas, es un abanico enorme de escuelas privadas, de empresas privadas, que ofrecen escuelas para distintos nichos de mercado, digamos, ¿no? Distintas características escolares, el financiamiento está sujeto a la asistencia de los estudiantes, si los estudiantes no van, la escuela no tiene financiamiento. Entonces, tanto en Suecia como en Chile, son dos países muy distintos, con historias distintas y demás, en ambos generó un aumento de las desigualdades educativas de este sistema, y un aumento muy grande de la privatización, al punto que, bueno, en Suecia hay consorcios que cotizan en bolsa, que ofrecen servicios de empresas privadas, que giran fondos públicos a paraísos fiscales, ¿no? Que, digamos, tiene una lógica muy fuerte de lucro. Claro. Han conducido a la desarticulación de la educación de los países. Acá es muy evidente que la clase media chilena no puede pagar la educación de sus hijos, sobre todo en la universidad, le es más barato mandar un hijo a la Argentina, pagar alquiler y todo lo que implica vivir en otro país, para estudiar que en Chile, el exámenle es más barato estudiar en la Argentina que en Chile. Sí, 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 sí. Sí, el problema que tenemos en la Argentina es que la propuesta del voucher se presenta en un momento donde la Argentina ya tiene fuertes niveles de desigualdad y de segregación educativa, ya tenemos fuertes niveles también de privatización, lo que generaría que un sistema así profundizaría mucho más lo que ya tenemos. No es que nosotros tenemos una... Y eso también sirve para entender por qué hay parte de la sociedad a la que le parece interesante, que le digan, ah, bueno, voy a recibir un dinero para enviar a mis hijos a una escuela privada y ahora no lo puedo hacer, cuando ya hay gran parte de los sectores medios de medianos y altos ingresos que ya se fueron, ya migraron a la educación privada, ¿no? Entonces hay que poder entender eso, pero entender que esa no sería la salida colectiva, ¿no? Que eso profundizaría las desigualdades y estaría lejos de generar una sociedad hacia la que queremos ir, ¿no? Con mayores niveles de igualdad. Betania, nos quedó en el tintero hablar de qué proponen los tres candidatos que están, digamos, con expectativas sobre la educación y en general para el país. Te lo debemos la pregunta y nos quedamos con la gana de conocer tu respuesta, pero nos has dado un... Claro, para otro momento. Sí. Igual esta de la que hablamos es una de las propuestas. Igual te digo muy sintéticamente, esta es la propuesta de Milley, Bullrich en su plataforma no dice demasiado, solamente hace algunas afirmaciones sobre la calidad educativa, pero no avanza mucho más, y Masa plantea realizar una revolución educativa, ese es el único renglón de la plataforma de Masa. Así que, digamos que no estaríamos en problemas si nos guiamos por las plataformas. Betania, muchas gracias por tu participación en Todos los Fuegos por Radio Rebelde. Bueno, les mando un abrazo muy grande y que tengan buen programa. Muchas gracias. 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 Gracias.